¿Cómo ustedes se unen a un vicepresidente que está preso, condenado? Un gobierno que renegaba de la política fashion, ¿cómo puso a Vudú de vicepresidente? ¿Cómo hizo eso? A ministros que están detenidos. Un gobierno que decía que era necesario poner fin a la corrupción menemista, ¿cómo explica a López con 9 millones de dólares en el baúl del auto? ¿Cómo lo explica? A una mujer que tiene 13 causas. En verdad, lo que ella quiera y cree que es una ventaja es ser funcionario público y no presentar acciones juradas y que nadie te enviste vida. ¿Quién es mi uno o yo? ¿A toda esta gente? No, no es verdad lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Está hablando como opositor y lo entiendo. Pero la realidad es que no es verdad lo que usted dice. Yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. La cosa que dice Carrió, usted se la carga Macri, contésteme. La cosa que dice, ¿cómo se llama este hombre? Fernando Iglesias, usted se la carga Macri. Lo sabe lo que tiene que que la..." Là absolutamente son classrooms que no? La segunda parte de la noche donde la iló es pura.